Hola amigos, soy Aero39 y aquí tenéis la última versión de QBitTorrent 3.0.11 y aquí tenéis los repositorios para instalarlo sudo apt-repositori ppa-hydrogen QBitTorrent estable, sudo apt-get-update, sudo apt-get-install, QBitTorrent corre que se las pela yo lo estoy probando y en un rato que llevo se ha puesto a 2 MB por segundo va estupendo con su buscador característico, no ha cambiado el interfaz pero es altamente eficaz y recomendable así que os recomiendo que lo actualicéis un saludo y hasta el próximo vídeo amigos